Música Sí, muy buenas noches, aquí estamos en Expresiones BC Tenemos una expresión, todos aquí, toda la gente que está aquí ¿Qué es lo que está pasando con esta estafa que está pasando? El circo Roles nos invitan a trabajar por toda la noche Son 24 horas, desde las 10 hasta las 9 de la mañana Pero de primero dijeron que buena paga, que 500 pesos Y ya están aquí, que 350 Y ahorita 200, por 200 pesos Cuando no tienes derecho ni de salir y tienes que firmar un contrato Queremos preguntar qué es lo que está pasando con eso Porque realmente yo pienso y es una estafa ¿Qué está pasando aquí? Eh, no, son por los trabajadores que van a desmantelar el circo ¿Cuánto van a pagar? ¿Cuánto van a pagar? Porque dijeron que de 200 hasta las 9 de la mañana o 10 ¿Cuánto van a pagar? Eso van a pagar No, digo, pero digo, no es justo Es que no es justo, es muy poquito, es muy poquito dinero La gente merece más El año pasado tiene los 500 ¿Qué le dijeron? No, pues que ya nomás eran 50 gente la que iban a ocupar Y pues ya fue todo lo que... Hace rato me acaba de decir un señor que dijeron que 25 nada más Sí, pero agarraron, ya estaban otros 23 por allá y agarraron 23 nada más aquí ¿Y dónde los llevaron o qué? Pues van a desarmar el circo, unos están por atrás y otros aquí por enfrente van a empezar a desarmar Mientras esté la función van a estar desarmando Así es Sí, pues había una lista de 150 gente Pero no respetaron esa lista y nomás agarraron como 50 gente Dicen que están completos, pero no sé qué oportunidad hay para los demás que están afuera ¿Tú crees que está bien que te van a pagar 200 pesos? No sé Estuvieron tanto tiempo ganando bastante dinero, llevan bastante dinero Y muchos van a trabajar, dicen que sí, que no hay c***o que... Van a trabajar por 200 pesos y van a acabar hasta las 9 o 10 de la mañana Y yo digo los van a traer como... como negros en otra palabra ¿Usted empieza a trabajar? No, sí, sí, no, sí, pero por 300 yo trabajo Pues yo llegué, ya llegué tarde porque había como 200 en la fila Pero no le hace Aquí estamos para ver si agarramos el bar Pero 200 pesos como que es muy poquito Pues la gente por 200 pesos sí, porque esta es como feria la gente ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!